hola gente de youtube este les traigo otro vídeo vídeo este les voy a decir si quieren que cambien mi foto de perfil va si quieren si quieren que la cambio una de sony bueno estaría bien bueno dejen sus preguntas si quieren si quieren que cambie la foto la foto será de sony y si quieren que cambie este este mi nombre del canal si quieren estaría bien una foto de perfil de sony bueno dejen su pregunta si quieren que la cambie también díganme si quieren déjenme no sé un es el link así me descarguen la foto y que nada nos vemos después en otro vídeo adiós